han recibido su dulce espera. El creador de Facebook anunció que el 99% de las ganancias de sus acciones van a ir directo a caridades. Y este anuncio ocurrió después del nacimiento de su hija máxima. Las caridades beneficiadas son las que promueven el potencial humano, al igual que la igualdad. Y antes de que se diera a conocer el nacimiento de su hija, el fundador de Facebook, al igual que su esposa, hablaron sobre lo difícil que fue para ellos concebir. Tuvieron aproximadamente, si no me equivoco, Carlos, más de tres pérdidas. Y una de las cosas que él comentó fue lo difícil que es para una persona poder tener un hijo. Lo que es realmente interesante, lo voy a subir a mi cuenta de Facebook para que la puedan leer, la carta que ellos le escriben a su hija cuando le anuncian precisamente esta decisión que toman ellos de donar, que es una fortuna, ¿no? Estas acciones que van a dar de Facebook, diciendo que hay mucha gente que está haciendo muy bien por la humanidad y ellos quieren sumarse a este grupo de personas esperando que esta chiquitita tenga un mundo mejor.